A piden los instrumentos para empezar a cantar A un señorón respetado en ranchos y en la ciudad Aunque el compás se esté riendo a varios se va a tumbar Es un hombre muy tranquilo y también muy servicial Cuando le salen problemas siempre lo suele arreglar Si no se arregla la buena el compás va a remangar A veces anda en su retro, a veces en su tractor Pero lo que les afirmo que el compás es trabajador Le gusta pistear cerveza, también vino del mejor En caballo, en cuatrimoto, en blindada o escalil Se le mira en su terreno, muy seguido lo han de ver Remudadero de abajo, es donde al compa lo ven De repente pego un grito, cuando escucho una canción Que toque la mejor banda, al cabo y anda en acción Para dar una bailada, que le toquen sus canciones Al compa que me refiero, muchos lo han de conocer Su nombre es Oscar Torres, ahora van a saber Es un compa muy tranquilo, pero también es cabrón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!